En cumplimiento de una solicitud de la Fiscalía General de la República de detención provisional con fines de extradición en contra de Armando N., alias El Patrón, por el delito de asociación delictuosa dentro de la célula criminal que atentó contra la vida del periodista Ciro Gómez Leiva. Autoridades norteamericanas detuvieron el 16 de octubre a Armando N. en la ciudad de Elano, California, poniéndolo a disposición del juez competente para su extradición. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en coordinación con CNI y la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, colaboraron en los trabajos de investigación e inteligencia y con esas acciones ya suman 19 personas detenidas por este caso.